acá en esta zona y estamos muy cerca también de la zona verde por ahí está la cancha de la residencial que ya veremos cuando hagamos el recorrido hola qué tal están espero se encuentren muy bien soy dublas velis y hoy me encuentro en residencial vías deportivas en san miguel para mostrarles un lote que tenemos a la venta cualquier consulta quedo para servirles con gusto les dejo con el vídeo acá estamos viendo el lote justamente de frente tenemos de lado a lado desde este lote que está por acá hasta este lado tenemos 12 metros de frente por 18 metros de fondo esta es una calle estos siguen siendo otros lotes dentro de este bloque y justamente pues en la parte de atrás ya vemos algunas construcciones como por ejemplo estas casas que están por acá y esta es justamente la calle de acceso acá está muy cerca la calle principal estamos a tres lotes justamente de la calle principal de la residencial y al final del vídeo les voy a dejar un recorrido justamente desde este lote hasta llegar pues a la entrada principal de la residencial acá vamos a conocer un poco vamos a caminarlo un poco es un lote bastante plano como ustedes pueden apreciar en la pantalla de su dispositivo y acá pues se trabaja no hay agua potable anteriormente había un proyecto de agua potable que en estos momentos no está funcionando pero realmente pues lo más conveniente en esta zona es realizar un pozo ya que el pozo pues la profundidad del agua está aproximadamente a unos 8 metros esta es este ya es el lote de atrás por ahí vemos algunas casas de las que se han construido acá en esta zona y estamos muy cerca también de la zona verde por ahí está la cancha de la residencial que ya veremos cuando hagamos el recorrido esta es la vista desde este ángulo de este bonito lote recuerden 12 metros de frente por 18 metros de fondo acá estamos caminando de lado a lado desde la parte de atrás y vamos a caminar ahora hacia el frente para que ustedes también vean todos los detalles en cuanto a la energía eléctrica pues prácticamente los cables de la conexión eléctrica a 220 pasan frente a la propiedad justamente pues por ahí los vemos estos cables de energía eléctrica a 220 y esta es la vista también desde acá del volcán de san miguel muy bien en estos momentos estimados amigos también les dejo imágenes aéreas para que ustedes identifiquen dentro de la residencial en qué ubicación se encuentra el terreno y adicionalmente posteriormente le vamos a dejar un recorrido para que ustedes conozcan también esta zona iniciamos estas imágenes aéreas viendo la propiedad desde las alturas el lote justamente ahí donde se ha limpiado donde tiene marcas también de que se ha quemado el monte justamente ese es el lote estamos viendo que la propiedad vecina que mirábamos justamente la parte de atrás está construida en dos lotes en un lote tiene la construcción y han dejado un lote para jardín muy bien acá pues el lote que les tenemos es justamente el que estamos viendo en estos momentos la calle de acceso principal ustedes la ven está justamente a tres lotes del terreno la calle principal de esta residencial villas deportivas acá en la ciudad de san miguel todas las casas que ustedes están viendo son desarrollos de hace muy poco tiempo y pues está poblando bastante incluso logramos ver hay unas construcciones que están en proceso en estos momentos vamos a levantar un poco más la toma para conocer parte de esta residencial por acá tenemos la vista hacia el volcán chaparrastique de san miguel realmente este volcán en todo san miguel se ve bastante grande por la magnitud con la que cuenta muy bien por ahí vemos también ya el polideportivo acá en la ciudad de san miguel de ahí también el nombre de esta residencial vías deportivas ya que está exactamente a la par del polideportivo en san miguel donde hay múltiples canchas también hay piscina y hay espacios para disfrutar en familia muy bien en estos momentos también estamos viendo la construcción de la nueva residencial ciudad nueva san miguel y justamente pues siempre lo buscamos como punto de referencia porque justamente en frente de esa residencial se encuentra el centro comercial más cercano a esta residencial vías deportivas que es el garden mall un nuevo centro comercial que aperturó hace muy poco acá en la ciudad de san miguel muy bien vamos a ver algunas propiedades de acá también vamos a ver el resto de la residencial justamente falta bastante para llegar al final de la residencial que es lo que estamos viendo en estos momentos hasta donde se observan las construcciones de casas hasta ahí llega la residencial vías deportivas nosotros estamos muy cerca del área verde y muy cerca también de la calle principal y de la primera etapa de esta bonita residencial un lugar agradable un lugar que está bastante tranquilo también ustedes incluso cuando visitemos el terreno pudiesen sacar conclusiones al entrevistar a los diferentes vecinos pues que esta es una zona muy sana y siempre se ha mantenido de esta forma estimados amigos les voy a dejar un recorrido justamente desde esta residencial para que ustedes conozcan los alrededores y pues también tomen el tiempo hasta walmart en la ciudad de san miguel yo soy douglas velis muchas gracias por ver este vídeo que tengan un excelente día gracias por ver este vídeo 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 y gracias por ver este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!